En Sala Capriasca, un pequeño pueblo de montaña ubicado en el Cantón Ticino de Suiza, nace a las 7 de la mañana de un 29 de mayo, una niña de ojos claros, a quien llaman como al padre, Alfonsina. Años después, Alfonsina escribirá sobre la tierra que la vio nacer. Nací al lado de la piedra junto a la montaña, en una madrugada de primavera, cuando la tierra después de su largo sueño se corona nuevamente de flores. Las primeras prendas que al nacer me pusieron las hizo mi madre, cantando baladas antiguas, mientras el pan casero expandía en la antigua casa de su familiar perfume y mis hermanos jugaban alegremente. Me llamaron Alfonsina, nombre árabe que quiere decir dispuesta a todo. Según explica el investigador Carlos Alberto Salberto Andriola. En realidad su nombre deriva del germánico Adelfus, o sea Adal, que significa estirpe noble y funs, listo, preparado. De ahí que al referirse a su propio nombre, Alfonsina dijera que significaba dispuesta a todo. El matrimonio compuesto por Alfonso Storni y Paulina Martignoni se había trasladado con sus padres y sus dos hermanos mayores, María y Romero, a la casa de unos familiares en el cantón Ticino, procedentes de Argentina, el año anterior del nacimiento de Alfonsina. Los Storni deciden regresar a San Juan, que en agosto zarpan de Génova rumbo a Argentina. Alfonsina tiene cuatro años, la edad suficiente para que el italiano se haya arraigado como su lengua materna. Al llegar a San Juan, sus padres se enteran que el estado de las finanzas de la fábrica que tenían, se acerca a la bancarrota. En febrero, Alfonsina ingresa como alumna en el jardín de infantes de la Escuela Normal de San Juan, al que asistirá durante tres años. Allí participa en las fiestas infantiles, durante las cuales declama, canta, baila y representa comedias junto a sus compañeras. Sus familiares la recuerdan como una niña vivaz y despierta, con una rica imaginación, tal y como lo demuestran algunos recuerdos de la propia autora. Estoy en San Juan, tengo cuatro años, me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano, y espío con el rabo del ojo el efecto que causa en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. A los seis años robo con premeditación y alevosía el texto de lectura en que aprendí a leer. Mi madre está muy enferma en cama, mi padre perdido en sus vapores. Pido un peso nacional para comprar el libro. Nadie me hace caso. Reprimendas de la maestra. Mis compañeras van a la carrera en su aprendizaje. Me decido. A una cuadra de la escuela normal a la que concurro hay una librería. Entro y pido. El nene. El dependiente me lo entrega. Entonces solicito otro libro cuyo nombre invento. ¡Sorpresa! Le indico al vendedor que lo he visto en la trastienda. Entro a buscarlo y le grito. ¡Allí le dejo el peso! Y salgo volando hacia la escuela. A la media hora las sombras negras en el corredor de la directora y de aquel encoge en mi corazoncillo. Niego, lloro. Digo que dejé el peso en el mostrador. Recalco que habían otros niños en el negocio. En mi casa nadie atiende reclamos y me quedo con lo pirateado. El 28 de agosto nace Hildo Alberto, último hijo del matrimonio Storni. Alfonsina, quien le lleva seis años, se encariña maternalmente de su hermano pequeño. Le cambia los pañales, le enseña pacientemente a caminar. Hildo se convertirá en su primer confidente literario. Las finanzas de Alfonso y Paulina, sus padres, llegan al tope de la ruina, por lo que en agosto de 1900 deciden mudarse al puerto de Rosario, Santa Fe, en busca de nuevas oportunidades. Allí alquilan una modesta casa, oscura y con paredes enmohecidas. La situación económica de Alfonso es tan desesperada e inestable que Alfonsina debe abandonar sus estudios en abril de ese mismo año para mantener a la familia. Paulina abre una escuela particular en la casa donde habitan y logra reunir a 50 alumnos. En ese ambiente de inestabilidad familiar, Alfonsina recurre a una táctica infantil para suplir las carencias afectivas y evadir la triste realidad. Perfecciona el arte de mentir. A los ocho, nueve y diez años miento desaforadamente. Crímenes, incendios, robos que no aparecen jamás en las noticias policiales. Soy una bomba cargada de noticias espeluznantes. Vivo corrida por mis propios embustes. Alquitranada en ellos. Meto a mi familia en líos. Trabo y destrabo. El aire se hace irrespirable. La propia exuberancia de mis mentiras me salva. En la raya de los catorce años, abandono. En ese entorno de pobreza, Alfonsina escribe su primer poema. A los doce años escribo mi primer verso. Es de noche. Mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador, para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía, levantisca, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan.